Hola amigos, mi nombre es Oscar Interiano y soy parte del equipo de Secuencias.com y el día de hoy les voy a enseñar cómo puedes planear tus canales en Ableton Live esta sesión o esta vista que estamos mirando se llama la vista arrangement en esta vista puedes ver todos tus instrumentos pero la manera más fácil de planear tus instrumentos es en otra vista que se llama la vista sesión que puedes encontrar o ir ahí usando el botón Tab en tu computadora o aquí en la mano derecha este botón gris lo voy a aprimir y ahora me lleva a la vista sesión en esta vista puedo ajustar el volumen de cada instrumento puedo mutear un instrumento que no necesito y también puedes planear entonces para comenzar lo que voy a hacer es el click y la guía mi preferencia es mandarlo a la mano izquierda pero si tú prefieres mano derecha también como tú quieras y ahora todos los instrumentos los voy a mandar al lado derecho si quieres ajustar el volumen del master pero ahora todo está separado para que puedes usarlo en vivo así que así es como tú puedes planear tus instrumentos en Ableton Live y orejas y ethanol yo 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 yo